Bienvenidos a Pedagogía 2023. Soy el doctor Rafael Jesús Pérez Temes, que hizo, conjuntamente con el doctor Norberto Valcárcez, este trabajo que se titula La comunidad presente en los proyectos institucionales para el desarrollo sostenible ante los eventos meteorológicos. Nos dio motivo, nos motivó este trabajo, la falta de accionar coherente y sistemático por parte de los factores de los territorios. Inadecuado el tratamiento de la problemática medioambiental con un carácter integrador en las instituciones educacionales y la comunidad y el tratamiento parcial y en ocasiones aislado de todas las instituciones de cada uno de los territorios. Enmarcamos el problema de cómo contribuir a la educación ambiental para el desarrollo sostenible en nuestro municipio desde la integración entre las escuelas y la comunidad para el impacto de los eventos meteorológicos y como objetivo proponer las orientaciones a los maestros, profesores y directivos acerca de los proyectos institucionales para la educación ambiental con la participación de la comunidad. ¿Qué soluciones partimos? ¿De qué soluciones partimos? De, por ejemplo, las cinco acciones estratégicas y las once tareas del plan que ha hecho nuestro Estado llamado Tarea Vida. De los proyectos institucionales para el desarrollo sostenible ante los eventos meteorológicos enmarcados en el tercer perfeccionamiento educacional en que está enfrascado nuestro país y la integración escuela-comunidad debe organizarse al tener en consideración el contexto que son las alianzas estratégicas y los convenios. ¿Qué resultado hemos obtenido? Una estrategia de implementación de los proyectos institucionales que van en cuatro etapas, desde el diagnóstico hasta la evaluación. Este, 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 otro de los trabajos que hemos obtenido ha sido el trabajo metodológico con la inserción de los adelantos de la ciencia, las relaciones interdisciplinarias y la integración y diferenciación de las diferentes ciencias. Y el trabajo metodológico integrado sobre la base de los principios, leyes, teorías y conceptos de la educación ambiental y las acciones que en las distintas asignaturas se vinculan a la dimensión expresada. No queremos terminar sin hacer referencia a este indicativo del más universal de nuestros cubanos. Nuestro José Martín, muchas gracias.